Música Si nosotros no se hubiéramos gastado Hace tiempo cuando yo te gustó Tu paría fue sufriendo y llorando Con aquel humilde amor que yo te tuve Ay, tu cuerpo te tuve Ay, tu cuerpo te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste cuando yo te gustó Lloré, lloré, lloré Con esta noche, caray Con esta noche, caray Con esta noche Y ahora soy yo Mi vida feliz Por mi hogar Cuando no te perdí Es que te enseña tu vida Y te perdoné Y no perdoné Llegada por ti Llegada por ti Llegada por ti Llegada por ti Llegada por ser pobre Llegada por ser pobre Te casaste cuando yo te mando Ándela por ti Y ahora Illustro Y ahora escolí Están, 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 ya me llené Y te perdoné Y te perdoné Y a la partí, y a la partí, y a la partí Y te perdoné